Estuvimos en la casa de Luciano Vieto. Luciano nos recibió realmente muy bien, él y su familia. Estuvimos mate en mano, de hecho, charlando sobre su actividad, cómo está viviendo este momento particular de su carrera futbolística y obviamente vamos a compartir con ustedes todo lo vivido allí en este reportaje que le hemos realizado el día lunes por la tarde. Vamos a la primera parte, Luciano Vieto en nuestra zona de la charla que tuvimos justamente con la estrella del fútbol que hoy está en Europa, Ceballo Atlético Madrid, el joven es de Balnearia y por supuesto, obviamente orgullo de esa localidad. Bueno, Luciano, entre mate y mate estamos compartiendo un momento y tenemos la oportunidad por ahí de tenerte en Balnearia, disfrutarte un poco. Contame en principio cómo estás, cómo estás pasando estos días acá en Balnearia. Bueno, la verdad que siempre que tengo tiempo de descansar me vengo para Balnearia porque es el mejor lugar donde me siento, donde puedo relajarme, donde estar tranquilo. Así que, que nada, estoy muy feliz acá con mi familia, mis amigos y toda la gente del pueblo descansando para recargar pilas y arrancar de nuevo allá el 9 de la pretemporada. Bueno, recibiendo mucha gente en tu casa, a lo largo de estos días han estado desfilando, los amigos esos más cercanos que por ahí siguen estando. ¿Qué sentís cuando estás cerca por ahí de tu tierra, en todo caso, cuando tenés la oportunidad de regresar? ¿Qué te pasa a vos? Sí, no, cuando se acerca la fecha me agarra un poco de ansiedad, de ganas de que llegue ese momento porque uno por ahí extraña a la familia, a los amigos, el pueblo y bueno, así que nada, cada vez que vengo acá la paso muy bien y estoy muy feliz. Bien. Bueno, recién hablábamos de que, te decía, es muy grosso verte en la tele jugando en Europa, en el nivel que estás, es grosso ver al chico, para la gente de Bañera, verte a vos allá, realmente es una sensación muy particular. Yo no sé cómo lo sentís vos desde ese punto de vista, obviamente estás en un nivel profesional, pero desde ese punto de vista del logro conseguido, ¿no? Después un poco de toda esta búsqueda que has tenido durante tantos años, ¿no? Sí, bueno, me pasaba a mí de chico cuando veía a un jugador que jugaba en la primera argentina o yo misma en Europa, pero soy una persona normal como lo somos todos, nada más que bueno, uno por ahí es tanto la pasión que siente por el fútbol que por ahí lo ves como un ídolo, como una persona diferente, pero todo lo contrario, la gente que me conoce y me cruce por la calle acá, soy lo más natural que puedo hacer. Bien. ¿Cómo es tu vida allá? ¿Cómo es tu vida en Europa? El día a día a lo mejor es tuyo. Sí, bueno, entreno por la mañana, vamos al club, desayunamos allá, almorzamos allá también, paso gran parte de la mañana y de la media tarde por ahí en el club, luego vuelvo a casa, descanso una siesta y ya después me levanto por la tarde, tomo mates, trato descansar ya para prepararme para el otro día del próximo entrenamiento que también tengo que despertarme y volver a cerrar la rutina. Bien, ¿y el círculo de amigos tiene que ver puntualmente con la gente que rodea un poco al club? Sí, bueno, me ha tocado estar ahí en Villarreal con un grupo de chicos maravillosos, la verdad que desde el primer día que llegué me han hecho sentir como en mi casa y bueno, la verdad que eso me ha ayudado mucho para la adaptación, para el cambio de Sudamérica a España que por ahí uno le da un poco de miedo con qué se va a encontrar, pero bueno, la verdad que el grupo de personas que me tocó me ha ayudado muchísimo. ¿Hay mucha diferencia entre los clubes de Europa con lo que ves acá en el fútbol nuestro? Sí, hay mucha diferencia porque allá es el primer nivel de fútbol, pero bueno, acá la liga, los clubes están mejorando, quieren tratar de imitar muchas cosas y creo que es lo correcto y lo que mejor pueden hacer. Está bien. Bueno, ¿y ahora el Atlético? ¿Ya está? ¿Ya estás, o sea, pensando un poco ya en lo que se viene, qué es eso? Sí, ya ahora el nuevo arrancamos la pretemporada, también otro paso en mi carrera muy importante que lo voy a afrontar con mucha responsabilidad. Bien, bien. Simeone, bueno, una persona que te marcó y que ahora vas a tener la oportunidad de reencontrarte con él, ¿qué sensación tenés respecto a eso? Bueno, como siempre dije a él, le voy a estar agradecido toda mi vida porque me ha dado la oportunidad que todo jugador busca, que es debutar en primera. Él depositó confianza en mí y bueno, ahora tengo la oportunidad de volver a reencontrarme y es una buena forma para poder agradecerle. Está bien, está bien. Bueno, tuviste oportunidad, por qué no, ahora de tener algunas actividades, incluso te has ido a pescar con algunos amigos. Hemos visto algunas fotos en las redes sociales, cómo te fue, cómo has ido. O sea, contame un poco qué es eso de juntarse con la barra, y revivir o hacer algunas cosas propias de la edad de ustedes, ¿no? Sí, bueno, me gusta mucho pescar y a mis amigos también. Así que nada, estuvimos una semana ahí y aprovechamos. La verdad que, bueno, fui con Lisandro Pastores y a Lamboco y la hemos pasado muy bien. Tuvimos tres días y bueno, la verdad que para despejar también un poco ayuda mucho. ¿Una necesidad esa de encontrarse un poco con el grupo? Sí, con todo. Hacemos un poco de todo, pescamos, nos juntamos a comer en el asado, algún partidito de fútbol, todo, todo entre amistades, que la verdad que por ahí allá eso yo no tengo la posibilidad de hacerlo y bueno, cuando vengo para acá trato de aprovechar todo el tiempo que puedo para poder compartir ese tipo de cosas con ellos. La mayor cuenca lechera del país. Nuestro propio mar. Uno de los más importantes de la polos de la agroindustria. Alimentos para la Argentina y el mundo. De norte a sur, de este a oeste, en San Justo tenemos todo. Porque aquí valoramos el esfuerzo compartido y la cultura del trabajo. Yo sigo comprometido con mi departamento, como Juan y Martín con la provincia. El 5 de julio. Votanos. Manuel Calvo, legislador. Unión por Córdoba. Sábado 8 de agosto, en el gimnasio de Sociedad Esportiva Devoto. Sorteo de 500 mil pesos, el efectivo. Correspondiente al pago anticipado de la gran promoción de Devoto. Además, el show en vivo de El Toro Quevedo. Y quiero vida mía. Reserva tu entrada a 50 pesos. Capacidad limitada. Participa del sorteo. Pago anticipado de la gran promoción de Devoto. La gran promoción. La Municipalidad de Villa Santa Rosa fija un rumbo. Sigamos aprendiendo para seguir avanzando. Por eso, en abril comienzan los talleres de oficio. Plomería, carpintería, tornería, reparación de artículos del hogar, electricidad domiciliaria. Una rápida salida laboral. Los mejores profesionales. Informa del Centro Educativo Municipal Vélez Sárfiel. 535-481-355 Municipalidad de Villa Santa Rosa. Gestión Rodríguez.